...una distancia de 272 metros para ejemplar de quinta categoría, Raja y 10, donde todos los inscritos son de la partida. Taka, Nairobi, Código, Pavana, Chevron y Yafano van rumbo a la bandera, no ganan estos que indican el punto de partida. La regalón de los primeros metros, el adelante lo hace, bueno, por allá fue por el medio de los de Pavana, bueno, paró, Taka. Cuarto, Chevron, quince, Nairobi, cierra la marcha, Código, va a empezar el primer codo, hay un chenar delantera, con los pavos y vas en Pavana, con las buenas dos de diáfano. No, en ese sentido, idiota. Toma por la venta de la delantera ahora, Taka, segundo, queda Pavana, tercero, diáfano, cuarto, Nairobi, quinto, lo hace Código. Ya va a empezar el rezo opuesto, con un último medio de ventaja, Taka, Taka, señal del camino, segundo, lo hace. Taka, el debutante, el rezo opuesto, con Pavana, último, mil metros de carrera, para el puntero de la delantera, que sigue a tres puntos y ventaja, sobre Pavana. Tercero, segundo, con la Nairobi, cuanto, lo hace por los palos Código, que toma ahora la tercera ubicación. Sí, valiente, ya el puntero va a ir con los últimos, 800 metros de carrera, siempre, la cara, enseñando el camino. Por los palos, toma la segunda ubicación de la Código, porque lo hace para Pavana, por afuera, Nairobi, cuando ingresan al último modo. El puntero, toma ahora la cara, enseñando el camino. Segundo, con la Nairobi, segundo, con la Nairobi, tercero, que da Código. Ya el puntero para los competidores, cuando van a recorrer la última parte, del último modo, y le están a la recta, que hay recorrer los últimos, 400 metros de carrera. Segundo, con la Nairobi, segundo, con la Nairobi, tercero, la Código. Van a cruzar el disco, 2, 3, 5, 1, 4, 6.